¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y en este vídeo quiero proporcionaros una breve bibliografía del gótico o de los materiales de gótico que empleo para crear las lecciones que publico en este canal. Y lo podéis usar tanto para consultar la veracidad de los datos que publico como para aprender gótico a vuestro ritmo y velocidad. Voy a enumerar estas publicaciones en orden alfabético por los apellidos de los autores, seguido de sus nombres, el nombre de la publicación en sí en su lenguaje original y una traducción aproximada al español, y el año de la publicación, aunque en algunos casos no aparecerá porque no la he encontrado. ¡Y empezamos! Un glosario comparativo de la lengua gótica con especial referencia al inglés y al alemán, de 1887. Un introducción a la lengua gótica, 1980. Baumhart, Allan R. The sounds and phonemes of Ulfilas Gothic. Los sonidos y fonemas del gótico de Ulfilas, de 1973. Bob, Franz. A comparative grammar of the Sanskrit, Zand, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German and Slavonic languages. Una gramática comparativa del sánscrito, Zand, griego, latín, lituano, gótico, alemán y lenguas eslavónicas, de 1862. Bron, Theodore Wilhelm. A gothic grammar with selections of readings and glossary. Una gramática gótica con selecciones de lecturas y glosario, de 1883 hasta el 95. Clark, Thomas. The student's handbook of comparative grammar applied to the Sanskrit, Zen, Greek, Latin, Gothic, Anglo-Saxon and English languages. que no se tiene que confundir con una publicación anterior, de Bob Franz. El manual del estudiante de la gramática comparativa aplicada al sánscrito, Zen, griego, latín, gótico, anglosajón y lenguas inglesas. Diefenbach-Lorentz. Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache. Diccionario comparativo de la lengua gótica, de 1831. Dues, Thomas Lemarchand. Dues, Thomas Lemarchand. An introduction phonological, morphological and syntactical to the Gothic of Ulphilas. Una introducción phonológica, morfológica, sintáctica del gótico de Ulphilas, de 1886. Feist Sigmund. Einführung in das gothische Texte mit Übersetzungen und Erläuterungen. Introducción al gótico, textos con traducciones y explicaciones, de 1922. Y del mismo autor, Feist Sigmund. Grundruss der gothischen Etimologie, compendio de la etimología gótica, de 1888. Aunque parece que son fechas bastante diferentes. Tendré que consultarlo. Gabelens Hahn von der y Leib Julius. Glosarium der gothischen Sprache, glosario de la lengua gótica, de 1843. Glitzelig Anton Thormund. Die runen und ihre Denkmale von Gustav Thormund Legis. Las runas y sus monumentos, de Gustav Thormund Legis, de 1829. Grein Christian Wilhelm M. Das gothische Verbum im Sprachbeleichende Hinsicht Dages Tellt. El verbo gótico presentado en términos de lenguaje comparativo, de 1872. Helfenstein Jacob, a comparative grammar of the Teutonic languages, being at the same time a historical grammar of the English language, and comprising Gothic, Anglo-Saxon, Early English, Modern English, Icelandic, Old News, Danish, Swedish, Old High German, Middle High German, Modern German, Old Saxon, Old Friesian, Dutch. Esto es demasiado largo para traducirlo, pero voy a intentarlo. Una gramática comparativa de las lenguas teutónicas, siendo al mismo tiempo una gramática histórica de la lengua inglesa, y englobando el gótico, anglosajón, inglés temprano, inglés moderno, islandés, nórdico antiguo, danés, sueco, alto alemán antiguo, alto alemán medio, alemán moderno, sajón antiguo, frisón antiguo y neerlandés, de 1870. Déjalo ir. Jantzen Hermann, gotische Sprachdenkmale mit Grammatik Übersetzung und Erleuterungen. Monumentos góticos con gramática, traducción y explicaciones, de 1909. Klug Friedrich, die Alamante des Gotischen, eine erste Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Los elementos del gótico, una primera introducción a la lingüística alemana, de 1911. Landin Thomas Oh, Introduction to the Gothic Language, del 2006. Creo que es la más reciente. Meja Leo. Die gotische Sprache, ihre Lautgestaltung insovendere im Verhaltniszum adnischen, adnischen, adindischen, griechischen und lateinischen. El lenguaje gótico, su diseño de sonido, especialmente en relación con el antiguo indio, griego y latín, de 1869. Disculpad el atropello con el alemán, hace mucho que no lo practico. Pris Oscar. Deutsch-gótisches Wörterbuch. Diccionario alemán gótico, que incluye un apéndice que contiene una visión general del vocabulario gótico y una colección de frases y dichos, de 1890. Salo David. Esto es más bien una publicación de autor no muy oficial. Introduction to Gothic. Y no tiene ni siquiera fecha. Schulze Ernst. Gothisches Glossa. O sea, glosario gótico. Sin fecha. Skit Walter-William. Un glosario del meso-gótico con una introducción, una guía de la gramática del meso-gótico y una lista de palabras del anglosajón, inglés y inglés. En inglés antiguo e inglés moderno, etimológicamente conectadas con el meso-gótico, de 1868. Streitberg-Württemberg-August. Rothisches Edimenterbuch. Libro manual básico del gótico, de 1920. Hüllenberg-Christian Cornelius. Kurzgefasst etimologisches Wörterbuch der gótischen Sprache. Breve diccionario etimológico de la lengua gótica, de 1896. Wörternagel Wilhelm. Gótischer und alt-sachsischer Leser-Stück neben Wörterbuch von Wilhelm Wörternagel. Textos y diccionario de gótico y sajón antiguo de Wilhelm Wörternagel, de 1871. Read Ferdinand. Stanhain's Ulfiles oder die uns erhaltenen Denkmäller der scotischen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch. Ulfiles de Stanhain, o los monumentos conservados de la lengua gótica, con textos, gramáticas y diccionario, de 1920. Write Joseph, a Primer of the Gothic Language, with grammar, notes and glossary, un primer de la lengua gótica con gramática, notas y glosario, de 1892, creo. Del mismo autor, Write Joseph, Grammatik of the Gothic Language, de... bueno, gramática de la lengua gótica, de 1910. Y, por último, Sacher Julius, das gothische Alphabet, Wulfilas und das runen Alphabet. El alfabeto gótico del Vilas y las runas... bueno, el alfabeto rúnico, 1855. Y, bueno, esto es todo. Es bastante... son bastantes publicaciones y, bueno, tendréis todo esto en la descripción del vídeo para copiar y pegar en vuestras notas digitales o físicas. Y, bueno, estará todo tal cual lo he dicho, tal vez un poco mejor, con los nombres de los autores, sus apellidos, los nombres de las publicaciones tanto en original como en las traducciones y los años de las publicaciones. Y espero que esto os sirva para, de nuevo, si queréis contrastar la información que he presentado o si queréis aprender el gótico por vuestra cuenta. Y, bueno, si os ha gustado esto, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar adelante el canal, y de a los grupos de Facebook, a Instagram, a Patreon, a la nueva página daniversity.com. Invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias. Envitad a más gente, gracias. Envitad a más gente, gracias.